Hola, en este vídeo trabajaremos un tema de matemáticas y en este tema te enseño cómo calcular el área de las principales figuras geométricas. Primeramente recordemos qué es el área. El área es la medida de la superficie de una figura. Recuerda que en uno de los vídeos previos que te voy a dejar en la cajita de información y también en la parte de abajo en la cajita de descripción observamos cómo calcular el perímetro. El perímetro es la parte que se encuentra rodeando la figura, mientras que el área como ya leímos es toda esta parte que se encuentra dentro de ese perímetro y que como mencionamos es la superficie que ocupa esta figura geométrica, es decir todo lo que se encuentra contenido dentro del perímetro. Aquí puedes observar diferentes figuras geométricas. Recuerda el perímetro es el contorno que tiene cada una de estas figuras que te estoy señalando en color verde, mientras que el área es toda la superficie que se encuentra contenida precisamente dentro de ese perímetro y esta medida representa lo mismo en todas las figuras, por lo que te reitero el área es todo lo que se encuentra contenido dentro de nuestro perímetro. Asimismo recuerda también que el área se mide en centímetros cuadrados, esta es una medida que debes de tomar en consideración ya que todos los resultados del cálculo de áreas deben expresar al cuadrado y esto es porque cuando se realiza el cálculo de áreas básicamente lo que se realiza es una cuadrícula mediante la cual se calcula el área. Como puedes observar cada uno de estos cuadritos representará una unidad cuadrada, de ahí entonces que la calculemos como ya te mencioné en unidades cuadradas, que recuerda pueden ser centímetros, milímetros, metros, kilómetros, etcétera. Lo principal es que conozcas de dónde surge precisamente esta medida. Así que recuerda, son unidades cuadradas porque para calcular el área es como si realizáramos cuadrículas invisibles dentro de las figuras y así calcularíamos el área. Ahora bien, para no estar realizando precisamente estas cuadrículas de forma escrita y únicamente tenerlas de forma imaginaria, ocupamos diversidad de fórmulas para calcular el área de las diferentes figuras. Para calcular el área de un cuadrado utilizamos la fórmula lado por lado. Esto quiere decir que multiplicaremos lo que mida uno de sus lados por lo que mida el otro de sus lados. En el caso del triángulo, la fórmula es base por altura sobre 2. Recuerda que la base de un triángulo es la medida que se encuentra en la parte inferior, mientras que su altura es la parte que se encuentra desde su base hasta el vértice más alto y se representa con una h. Posteriormente a la multiplicación de lo que mida la base por lo que mida la altura, realizarás una división entre dos y esa será tu área. Para los polígonos, es decir, las figuras que tienen más de cinco lados como lo son los pentágonos, los hexágonos, los septágonos, octágonos, nonánogos, decágonos, etcétera, utilizaremos la fórmula área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Para obtener la medida de perímetro, recuerda que multiplicaremos lo que mide cada uno de sus lados por el número de lados, mientras que el apotema es una medida que se nos da cuando realizamos este tipo de cálculo de áreas. Una vez que hayamos multiplicado el perímetro por el apotema, dividiremos entre 2. En el caso del trapecio, que es la figura que puedes observar en color verde, utilizaremos la fórmula que nos indica que sumaremos la base mayor, es decir, el lado más largo de la parte de abajo, más la base menor, que es la que se encuentra en la parte de arriba, y el resultado de esta suma lo multiplicaremos por su altura, que es la que se nos señala de la base hasta uno de los vértices superiores. Una vez que hayamos realizado esta multiplicación, también lo dividiremos entre 2. Para el área del rectángulo, utilizamos la fórmula base por la altura, es decir, únicamente tenemos que multiplicar lo que mide el lado más largo de un rectángulo, que es su base, por la altura, que es lo que mide el lado más corto. En el caso del rombo, utilizamos la fórmula D mayúscula por D minúscula entre 2. La D mayúscula representa la diagonal mayor, es decir, la diagonal más larga que tenga nuestro rombo, y la D minúscula representa la diagonal menor, es decir, la diagonal más corta que tenga nuestro rombo. Una vez que hemos multiplicado el valor de estas diagonales, nuevamente dividiremos entre 2. En el caso de los círculos, utilizaremos la fórmula pi por radio al cuadrado. Recuerda que el valor de pi es 3.1416 y es un valor universal que nunca cambiará, así que procura memorizarlo al igual que hicimos en el perímetro. Ese valor de pi lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado. Recuerda que el radio de un círculo es una línea que toca el centro del círculo y uno de los puntos de la circunferencia, es decir, uno de los puntos del perímetro del círculo. Ese valor de radio tendremos que elevarlo al cuadrado, es decir, multiplicar su valor por el mismo número que tenga ese valor. Esto lo veremos en un momento y te explico cómo puedes calcularlo fácilmente. Finalmente se nos muestra el área de un romboide, que es igual a la de un rectángulo, es decir, multiplicaremos la base por la altura. Ahora bien, veamos este cálculo de fórmulas en ejemplos para que te sea más sencillo de comprender. En el primer cuadrado cada uno de los lados mide 5 centímetros. Ahora bien, nuestra fórmula recuerda que nos menciona que tenemos que multiplicar lado por lado, es decir, sustituiremos ¿cuánto vale cada lado? Así es, vale 5. Entonces colocaremos 5 por lo que vale la misma medida de lado, que son otros 5, nos daría como resultado 25 centímetros cuadrados. Recuerda que todos los cálculos de área deben de llevar esta expresión al cuadrado, ya sea en centímetros, metros, kilómetros, etcétera, pero siempre deberá llevar la elevación al cuadrado, por la razón que explicamos previamente. Veamos otro ejemplo del cálculo del área de un cuadrado. Recuerda, consideraremos lo que mide cada uno de esos lados. En nuestra fórmula se nos menciona lado por lado, así que colocamos cuánto miden los lados, que en este caso son 8, y multiplicaremos 8 por 8 y nos dará como resultado 64 centímetros cuadrados. En el caso del rectángulo, recuerda, la fórmula es base por altura, por lo que sustituyendo la b de la base tenemos que anotar un 12, que es la medida que tenemos en este rectángulo, por la altura, que en este caso son 8 centímetros. Una vez que hemos sustituido los valores, ahora solamente multiplicamos y nos da como resultado 96 centímetros cuadrados. Nuevamente tenemos un rectángulo como ejemplo, recuerda, multiplicamos base por altura. ¿Cuánto mide la base? Así es, 15, por eso aquí colocamos 15, por la altura, que en este caso mide, así es, 9. Después hacemos la multiplicación y 15 por 9 nos da como resultado, correcto, 135 centímetros cuadrados. Ahora veamos un ejemplo del cálculo de área de un triángulo. Recuerda que es importante que vayas escribiendo las fórmulas. Para el cálculo del área de un triángulo, recuerda que utilizamos la fórmula base por altura sobre 2. En este caso, estos triángulos que se te presentan son triángulos equiláteros, por ello es que tanto la base como la altura miden lo mismo. Pero recuerda que también podemos tener triángulos isósceles en los cuales la base, por ejemplo, tiene una medida diferente a la de la altura. Cuando sea el caso, recuerda entonces consultar las medidas. Pero como te reitero, en este ejemplo, ambos son triángulos equiláteros, por ello es que no tenemos aquí dos medidas, únicamente tenemos la de uno de los lados y esa es equivalente a la altura. Entonces sustituimos la base vale 6, la altura vale 6 y realizando la multiplicación 6 por 6 nos da 36 y 36 entre 2 nos da 18 centímetros cuadrados. Toma en consideración que es muy importante que coloques tu fórmula y después sustituya los valores para que identifiques claramente de dónde provienen esos números que estás colocando. En el siguiente ejemplo, la base vale 13 y la altura también vale 13. Recuerda que colocamos el sobre 2 y posteriormente hacemos la multiplicación. 13 por 13 son 169 y 169 entre 2 nos da como resultado 84.5 centímetros cuadrados. No olvides realizar la división en el caso del área del triángulo. Esto es muy importante ya que si no tu resultado será incorrecto. Veamos ahora qué sucede con los polígonos. Recuerda que los polígonos son figuras que tienen más de cinco lados como en este caso el pentágono y el hexágono. La fórmula para ambos es perímetro por apotema sobre 2. En este caso el apotema se te está mencionando dentro de las figuras. Para el pentágono tiene un valor de 2.3 como puedes observar que ya colocamos aquí y en el caso del hexágono tiene un valor de 3.4 que también ya colocamos en la sustitución de la fórmula. Ahora bien, recuerda que para calcular el perímetro de estas figuras lo único que debemos hacer es sumar el valor de todos sus lados o bien multiplicarla por el número de lados. en este caso cada uno de los lados de este pentágono mide 3. ¿Y cuántos lados tiene un pentágono? Así es 1, 2, 3, 4 y 5. Así que entonces para calcular el perímetro de este pentágono multiplicaríamos lo que mide cada uno de sus lados por 5. Es decir, cada lado mide 3 por 5 lados y su perímetro serían correcto 15 centímetros que es el valor que hemos colocado aquí. Ahora recuerda multiplicaremos el perímetro que son 15 por el apotema que son 2.3 medida que ya tenemos aquí y eso nos dio como resultado 34.5. Esa medida la dividiremos finalmente entre 2 y nos dará como resultado el área que son 17.25 centímetros cuadrados. En el caso del hexágono para calcular su perímetro recuerda lado por 6.5. Cada lado mide 4 centímetros así que tendríamos que multiplicar 4 por 6 y 4 por 6 nos da como resultado 24. 24 por 3.4 que mide el apotema nos daría un resultado total de 81.6 y esa medida dividida entre 2 como se nos señala en la fórmula nos daría un área de 40.8 centímetros. Veamos ahora qué sucede con un trapecio. Un trapecio recuerda que utiliza la fórmula base mayor es decir 14 más base menor es decir en este caso 7 y la suma de estas medidas la multiplicaremos por su altura que en este caso son 4. Así que entonces procedamos a realizar primero nuestra suma de bases que sería 14 más 7 y 14 más 7 son 21 y después lo multiplicaríamos por la altura que en este caso son 4. 21 por 4 nos da un total de 84 y finalmente lo dividimos entre 2 como lo establece la fórmula así que 84 entre 2 nos da como resultado 42 centímetros cuadrados. Nuevamente tenemos un ejemplo de trapecio recuerda base mayor que es la medida del lado más largo en el trapecio que en este caso son 22 más nuestra base menor que en este caso son 11 y esta suma la multiplicaremos por nuestra altura que en este caso son 5. Así que entonces resolvamos nuestras operaciones 22 más 11 son 33 y 33 por 5 son 165. Finalmente dividimos 165 entre 2 como nos lo indica nuestra fórmula y esta operación nos da como resultado 82.5. Después tenemos otro ejemplo de hexágono. Recuerda para todos los polígonos utilizamos perímetro por apotema sobre 2. Nuevamente para calcular el perímetro multiplicamos lado por el número de lados que en este caso son 6. El valor de cada lado en este hexágono es 6 por 6 es 6 por 6 por 6 y 6 por 6 nos da como resultado 36 que recuerda representa el perímetro. Posteriormente lo multiplicaremos por el apotema que en este caso son 5.3 centímetros y 36 por 5.3 son 190.8. 190.8 entre 2 que es la parte final de nuestra fórmula nos da como resultado 95.4 centímetros cuadrados. Ahora veamos qué sucede con el rombo. El rombo recuerda que utiliza la fórmula de mayúscula por d minúscula entre 2. Recuerda que la d mayúscula representa la diagonal mayor es decir la diagonal más larga como te la estoy señalando aquí. Mientras que la diagonal menor equivale a 10 centímetros y es la diagonal más corta que va a tener nuestro rombo. Y recuerda que las diagonales se forman uniendo nuestros vértices superior e inferior en el caso de la diagonal mayor y el izquierdo y el derecho en el caso de nuestra diagonal menor. Así que entonces nuestra diagonal mayor fueron 12, nuestra diagonal menor son 10, 12 por 10 son 120 y recuerda que nuestra fórmula nos dice que el resultado lo dividamos por lo que 120 entre 2 son 60 centímetros. Por último realizaremos algunos ejemplos del cálculo de área de un círculo. Para este cálculo utilizaremos el valor de pi que recuerda que es 3.1416 y esa medida jamás cambiará por el valor de nuestro radio al cuadrado. Y recuerda el radio al cuadrado no es otra cosa más que multiplicar dos veces el mismo número, es decir el valor de nuestro radio. En el primer círculo mide 5, así que para calcular el radio al cuadrado multiplicaríamos 5 por 5, porque recuerda que debemos multiplicar el mismo número por sí mismo, es decir como ya vimos 5 por 5. y 5 por 5 nos da 25, por ello aquí tenemos ese número. Después bastará con multiplicar el valor de pi que es 3.1416 por ese radio al cuadrado y en este ejemplo nos dio como resultado 78.54 centímetros cuadrados. En nuestro siguiente ejercicio tenemos el valor de pi que es 3.1416 por el radio al cuadrado. Como el radio mide 8 centímetros hemos multiplicado 8 por 8, 8 por 8 nos ha dado como resultado 64 y 64 por el valor de pi que son 3.1416 nos da como resultado 201.0624 centímetros cuadrados. También es importante que consideres que en ocasiones te pueden dar la medida del diámetro. Recuerda que el diámetro es el doble del radio, es decir, si lo dividiéramos obtendríamos dos radios, por lo que si te dan la medida del diámetro y tú necesitas conocer el radio, solamente divídelo a la mitad, 16 a la mitad serían 8, por ello nuestro radio en este caso sería 8. Y si por ejemplo te dieran únicamente el radio y tú quieres conocer el diámetro, solamente debes duplicar el valor del radio, es decir, en el primer círculo su radio vale 5, así que como su diámetro es el doble serían 10 centímetros. Ahora bien, te pido que para que verifiques que has comprendido este tema, realices el cálculo de área de estas figuras. Recuerda que puedes regresar el video para que vuelvas a ver el procedimiento de cada una de ellas y verifiques así que has aprendido a calcular el área de todas estas figuras. Vuelvo en un momento para que verifiques tus resultados y verifiques si has realizado los cálculos correctamente. Muy bien, es tiempo de que revisemos el cálculo que has hecho de las áreas de estas figuras. En el caso del primer cuadrado, recuerda que cada uno de sus lados vale 10, así que debiste haber multiplicado 10 por 10, teniendo como área 100 centímetros cuadrados. En el segundo ejercicio de cuadrado, cada uno de sus lados mide 9, así que debiste haber multiplicado 9 por 9 y como resultado debiste haber obtenido 81. Para el rectángulo, la fórmula es base por altura, por lo que debiste haber multiplicado 17 por 9 y te debió haber dado como resultado 153 centímetros cuadrados. El siguiente rectángulo tiene una base de 16 centímetros y una altura de 7 centímetros. Al multiplicarlos debiste haber obtenido como resultado 112 centímetros cuadrados. Nuestro primer triángulo tiene como base 7 centímetros y su altura es de 7 centímetros también porque es un triángulo equilátero, así que debiste haber obtenido como resultado 49 y después esos 49 al dividirlos entre 2, el resultado final debió haber sido 24.5 centímetros cuadrados. Para nuestro siguiente triángulo debiste haber obtenido 14 por 14 entre 2 y eso nos dio como resultado 98 centímetros cuadrados. En el primer pentágono el perímetro total debió haberte dado 45 centímetros por 8 del apotema 360, 360 entre 2, 180 centímetros cuadrados. En el caso del hexágono el perímetro debieron haber sido 66 ya que multiplicamos 11 por 6, el apotema mide 10.3 así que debiste haber multiplicado 66 que es el perímetro por 10.3 del apotema y te debió haber dado como resultado 679.8 que divididos entre 2 entre 2 entre 2 nos da como resultado 339.9 centímetros cuadrados. Nuestra siguiente figura es un trapecio en el cual la base mayor mide 16, la base menor 5 y la altura 7 por lo que debiste haber obtenido dividido 21 por 7 que son 147 y al dividido entre 2 debió haberte dado como resultado 73.5 centímetros cuadrados. Para nuestro siguiente ejemplo de trapecio debiste haber sumado la base mayor que son 12, la base menor que en este caso son 9 y este resultado que es 21 multiplicarlo por la altura que son 6, 21 por 6 son 126 y dividido entre 2 te debió haber dado como resultado 63 centímetros cuadrados. En nuestro siguiente ejemplo de hexágono debiste haber obtenido como perímetro 48 multiplicarlo por 6.9 del apotema dándote como resultado 331.2 y al dividirlo entre 2 debiste haber obtenido 165.6 centímetros cuadrados. Ahora nuestro rombo recuerda diagonal mayor por diagonal menor entre 2 es decir 15 por 13 que nos da 195 entre 2 dándonos como resultado final 97.5 centímetros. Y finalmente para el cálculo de los círculos multiplicamos pi por radio al cuadrado pi vale 3.1416 y 6 al cuadrado es decir 6 por 6 nos dio 36 obteniendo como resultado 113.0976 centímetros cuadrados. En el segundo círculo 9 al cuadrado es igual a 9 por 9, 9 por 9 son 81 y 3.1416 por 81 son 254.4696 centímetros cuadrados. Espero que todos los resultados del cálculo de tus áreas haya sido correcto. Si no es así recuerda que puedes regresar el vídeo a la parte de la explicación y de esta forma volver a retomar las fórmulas e identificar qué procedimiento fue el que te faltó realizar para que obtuvieras los resultados correctos. Asimismo espero que este vídeo te haya sido de ayuda recuerda suscribirte compartir este vídeo con quien consideres que le puede resultar de utilidad dejarme tu like y activar las notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo hasta la próxima